El pasado domingo se inició el Circuito Provincial de Diputación de Huelva en la modalidad BTT Maratón en la localidad de Almonte, en la quinta edición Maratón Doñana Natural. Más de 700 corredores afrontaron un recorrido de 80 kilómetros competitivos en un paraje de alto valor natural y su paso habitual por la ermita Virgen del Rocío. Ricardo Álvarez Castaño pudo inaugurar su casillero de victorias con su nuevo equipo Iedes Centauro Bikes, consiguiendo el tercer puesto de la general y el triunfo en la categoría de Máster 30 en un apretado final en las calles de Almonte. Una semana antes, el corredor marchenero había acudido al país vecino para disputar una maratón en el Algarve, en la localidad de Castro Marín, finalizando en una meritoria quinta posición por la gran calidad de rivales con la que se encontró en esta cita portuguesa. Gracias.